En el hierro ha arrancado esta primera ronda de contactos con los ayuntamientos impulsada por el gobierno de Canarias para poder modificar la ley del suelo vigente desde hace siete años. Ya se han realizado primeras comunicaciones con los cabildos, también entidades sociales y se busca poder presentar un primer borrador a esta ley del suelo actualizándola y también mejorando ciertos aspectos burocráticos.